Toda esta, todo este jolgorio de dinero, encima, era para que Andalucía no saliera del hoyo, porque si sale del hoyo la gente, ya no te cree, entonces tú tienes que seguir generando, o sea, que el tío que... Pobres, dilo con su nombre, tienes que generar pobreza para que dependan de ti como Estado y como amantador. Que luego se ha descubierto, de las cosas que ya se van descubriendo gracias al cambio de gobierno, pues eso, oye, que había miles de millones de emprendedores, de nuevas ideas, de nuevos proyectos que estaban en un cajón. Como el dinero que se dedicaba a Chiringuí era tanto, 40 millones que ya se han descubierto de no sé qué. O sea, continuamente se está descubriendo que efectivamente no querían que Andalucía prosperara, porque si Andalucía prospera, que es lo que le pasa a Podemos, Podemos que necesita pobres, el comunismo que necesita pobres, porque si los pobres se rebelan y son ya medianamente clase media, pues ya no te creen y ya te mandan al carajo. No, pobres. Entonces Andalucía ha estado con el mayor tasa de paro, la mayor tasa de abandono escolar, en fin, un desastre total. En cuanto dejas libertad, en cuanto empiezas a limpiar un poco y a quitar el polvo de los sitios y tal, pues te das cuenta de que ahí, que por cierto, yo tengo una duda, mucho de este dinero venía de Europa, que tiene que... No dudes que habrá una reclamación. Ah, bueno, que está diciendo, claro, porque aquí ahora vendrá la Comisión Europea y dirá, ¿cómo? ¿Que todos esos fondos que yo he dado para ayudar a las empresas y al paro y a tal, os lo habéis quedado? Algo tendrá que pasar, ¿no? Quiero que empecemos.